Enrique Iglesias Donde dejarás tus sueños escondidos Mira que la luna nos dejó Iluminados bien de cerca Y a pesar de aquel adiós Mi puerta siempre estuvo abierta Como antes 24 horas Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón Del otro lado Yo sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor No se ha acabado No se ha acabado Hey Tu mirada dice estará arrepentida Hey Dime si es verdad O es solo idea mía De que no es locura Ni obsesión Ni obsesión Que no es capricho Simplemente Dile que lo sientes Y que yo Nunca he dejado De quererte Como antes Como antes Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón Del otro lado Del otro lado Yo sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado Dice Dice 24 24 24 Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón del otro lado Yo sé que la vida nos dejó saber que nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado